Estamos en el nororiente peruano, soy Clay Alco, recorriendo el Perú y Latinoamérica. Hoy estoy acá para contarte la historia más espectacular del señor de Huamantanga. Vamos a conocer la historia, vamos a conocer donde viene la tradición de este pueblo de Jaén, ciudad de los bravos de Pajamuros. Así que bienvenido a conocer la historia del señor de Huamantanga. No mides la película, vívela. Visita Perú. Visita Perú. Visita Perú. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!